New York, la que él considera la mejor banda de jazz que ha existido en la música latina. Ahí uno de los músicos y orquestadores también en la orquesta era Chico Farrill. Esto le abrió la puerta del mundo, estuvo muchos importantes momentos musicales de la isla, hasta que un estribillo de Benny More, el bárbaro de ritmo, lo inmortalizó. Inmortalizó su nombre y su trabajo, aquello de género, eso que bueno, no, que a usted. Después se tocó con muchas importantes agrupaciones de Cuba, estuvo en las descargas de Cachao. Y nada, con casi 90 años, es una gloria de Cuba. Es el primer cubano al que la Academia del Grammy le ha entregado el premio a la excelencia musical. Aquí está. Señoras y señores, en seguro que ahí es una noche especial a alguien súper especial, generoso el Tojo Jiménez. ¿Qué está, maestro? ¿Cómo está? Encantado de la vida. Sí, con casi 89 años ya. Casi 89, entre 5 meses lo cumplo. Ah, bueno, ¿cómo fue eso? Porque usted, bueno, la vida de usted es una vida, es la historia de la música cubana, es su vida, y usted está metido en la música, la música en su vida. En el año 43 usted salió de un pueblecito de las villas, de cruces, y llegó directamente a la orquesta de Tropicana. Sí. Te quedaste cruzado, ¿no? Porque de cruza a Tropicana es una locura, ¿no? Sí, de cruza no te parece. El cambio es tremendo, ¿no? ¿Y por qué dice, por qué dice Generoso que la banda de Armando Romeo Jr. ha sido la mejor banda de jazz que asistió? Bueno, porque ha sido la orquesta, ¿me entiendes?, que mejor ha tocado la música norteamericana en este país. ¿En aquel país? Se dijo. Bueno, parece que están llamando por teléfono, la gente quiere hacerle preguntas a Generoso, están llamando insistentemente, si, ah, se cayó es un teléfono, si no hubiera sido una alarma. En el año 43 esta banda, yo estuve escuchando aquellas grabaciones que hizo Nike and Call, que cantaba esos temas, los grandes temas latinos, quizás, quizás, muñequitas, y muchos arreglos eran de Maestro Armando Romeo Jr. De Armando Romeo Jr. Bueno, esta frase que te ha inmortalizado, por la cual todo el mundo te conoce, Generoso que bueno toque usted, eso lo dijo Benny en un concierto en Venezuela, el 9 de febrero de 1956. ¿Fue que lo improvisó o era algo para acá? No, 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 fue improvisado. Improvisó, mira, surgió un problema. Bueno, Benny Morel, sí, firmó un contrato en Venezuela, dejó la orquesta en Cuba. ¿Está cuenta? Entonces cogió un contrato, pero fíjate, los músicos tenían, a fin de año, que ese era el agosto de los músicos, el día 31, 24, el día primero de enero, era el día de hacerse de billetes. ¿Está cuenta? Entonces todos los músicos cogieron un baile por acá, otro con otra orquesta, ¿Te das cuenta? Entonces a principios de febrero, Benny, cogió un contrato. ¿Para Venezuela? Para Venezuela, no, ya él estaba en Venezuela. Ah, ya estaba en Venezuela. Entonces cogió un contrato para llevar a la orquesta. Llamó a Cuba y entonces el delegado de la orquesta le dijo que no tenía músico, que la orquesta se había disuelto, casi disuelto. Entonces le dijo a La Habana. Ah, entonces me dijo, bueno, compadre, usted que es el que... Mira, él me bautizó a esta que está aquí. Ah, ¿te bautizó a tu hija, Benny? Sí. ¿Es padrino de tu hija? Sí, sí. Entonces salimos a buscar músicos y formamos una clase, una nueva orquesta. Teníamos que debutar en Panamá el día 9, pero teníamos que hacer un ensayo en Venezuela, teníamos que hacer un ensayo el día 8. El día antes. Sí, pero primero, teníamos en Venezuela el mismo día 9. Sí. Ya habían alquilado el hotel donde no teníamos Panamá. No teníamos. Pero al frente había unos hospedajes italianos y estábamos ahí tratando de arreglar, ¿no? Y en ese momento se apareció el contratante. Con un omnibus. Óyeme. A las 7 comienza un programa con ustedes en Televisa. Bueno, tú sabes, las maletas tiradas allí y a coger el ómnibus. Llegamos a Televisa ya casi que a la hora de empezar el concierto. ¿A tocar en directo se había ensayado? Sí, 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 sí. Se había ensayado con 7 músicos nuevos. Entre ellos iban Miguelito Cuní por Fernando Álvarez. Bueno, aquello era un fenómeno. Llegamos, se afinó la orquesta. Y entonces Benny fue donde estaba yo. Y yo le dije, compadre, le digo, mira, vamos a llamar a unos cuantos de los fundadores de la orquesta para escoger los números, ¿me entiendes? Más fácil para tocarlos. Entonces cogimos 6 números. Tocamos los 6 números. Y faltaban todavía 10 minutos para terminar el programa. Vino a los estadounidenses y digo, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una descarga. Que todo el que sepa improvisar, que improvise. Entonces le puchó el bombillito rojo. Y le hizo señal al pianista. Y ya ni arranca en fa. Y ya ni arrancó con tumbados característicos, ¿me entiendes? El mismo que yo le puse al reloj cuando lo hice. Ese mismo. ¿Qué te pasa, caramba? Entonces, el utilero de los que está, castellano, cuando no tenía nada que hacer, se podía bailar y a tocar el güiro. Claro. Entonces, ven, castellano, qué bueno toco usted, castellano, qué bueno toco usted. Qué bueno toco usted. Qué bueno baila usted, castellano. Qué bueno baila usted. Qué bueno baila usted. Discúlpenme. Después se miró para el estaba yo y me dijo, generoso, qué bueno toco usted. Qué bueno toco usted. Y seguramente. Ahí en directo. Sí, sí, en directo. Entonces, violice señal de que ya el bebo no daba más. Y entonces pensó, Barry Morel, qué banda tiene usted. La orquesta tocando. Pasando los créditos, el público bailando. Y quedó para toda la vida. Y los camarones, los camarones, los camarones bailando también. Ay, qué bien. Hasta que uno dijo, ¡eh! Se acabó el programa ya. Y estaban gozando. A veces nos pasa aquí con la orquesta, que como, bueno, antes, como no teníamos tenso, se nos iba el tiempo y empezábamos a tocar los números y ya seguíamos tocando para disfrutarlo. Ay, qué niño, esto es tremendo. Bueno, bueno, Generoso, yo sé que a ti no te hace falta porque tú tienes el secreto de la eterna juventud, ¿eh? Te mantienes eternamente joven. De hecho, ahora te vamos a escuchar con el que nos toques un poco el trombón para que la gente vea qué maravilla, como alguien como tú, con 89 años sigue soplando, ¿eh? Que es una maravilla, que un hombre se puede ganar la vida soplando a los 89 años, ¿eh? Bueno, ya trata de hacer algo. ¿Sí? Sí. Pues antes, mientras tú preparas el trombón, le pones la boquilla y eso. Bueno, aquí está, aquí está ya Generoso casi preparado con la boquilla. Generoso, tú empiezaste con el trombón de pistones, ¿no? Bueno, sí, yo tuve también, ese fue el primer instrumento que yo toque. ¿Y después te pasaste de vara? Sí. ¿Y por qué? Ya, con 22 años, empecé a estudiar el trombón de vara. ¿Me puede? Tocame un poquito el trombón ahí, Generoso, ¿cómo? Deja a ver si suena. A ver si suena, a ver si suena. Déjame ver si lo puedo sonar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo brilla ese trombón? ¿Quién te lo cuida tanto, Generoso? Este trombón me lo regaló la fábrica de trombones, la Yamaha. Ah, es decir que este no está en Yamaha. Ah, este está bueno. ¿Cómo, eh? ¿Qué? 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 ¿Oye, generoso? ¿Oye, generoso? ¿O te empuye, loco? ¿O te empuye? ¿Tú sabes que una persona como tú, tan reconocida, mundialmente reconocida, que eres un famoso trombonista? Eso es bueno, para que la gente sepa que eres un trombonista. Porque el trombón tiene un sonido un poco así que... Si la gente no sabe que eres trombonista, piensa, oye, ese hombre como tiene el estómago, ¿no? Los vecinos, ¿no? ¿Cómo estás teniendo sacarle algo así? Yo quisiera en este momento hacer un regalo más a nuestra audiencia. Y es la presencia, es una unión en este momento de dos generaciones muy diferentes, muy distantes en la música, pero grandes músicos. Hay un cantante maravilloso de esta ciudad que quería venir a regalarle a la audiencia y a ti, generosamente, especialmente, un momento con ese famoso estribillo. Y es Carlos Manuel. Que Carlos Manuel le cante un poco. Quiero felicitar a Alexis Con la obra ¡Cambia la gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Veneroso, que bueno toca a usted! ¡Viva! ¡Veneroso, que bueno toca a usted! Mira que bueno, me siento muy veneroso ¡Veneroso, que bueno toca a usted! Estoy contento, caballero ¡Veneroso, que bueno toca a usted! ¡Qué mire, qué mire, qué mire! Estoy contento, caballero De estar aquí en esta linda fiesta Donde está tremenda orquesta Acompañando a Generoso Porque estoy bien orgulloso De que le hayan dado el premio Sé que está ahí, ese de la excelencia musical Generoso, Jiménez, una bulla ¡Viva! 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 ¡Vamos a ver si le damos un toque bueno a esta fiesta! Alexi está tirando su pasillo caballero que nadie se me quede en esta orquesta sin tocar sin escuchar este trombón que viene con tremendo sabor, 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 sabor ¡Vamos a ver si le damos un toque! ¡Vamos a ver si le damos un toque bueno a esta fiesta! ¡Vamos a ver si le damos un toque bueno a esta fiesta! ¡Vamos a ver si le damos un toque bueno a esta fiesta! Carlos Manuel, para ti, ¿qué cosa es generoso? Yo quiero felicitarte por el programa, porque te dio la hora y para mí es un placer grandísimo que estuvimos en un proyecto juntos que Generoso hizo dos arreglos para mí y eso para mí es un orgullo tremendo cuando a mí me hablaron de que Generoso iba a hacer dos arreglos para mí en el disco de Tropicana Alistar algo así yo me puse muy contento y le dije lo que tenga que hacer yo para que Generoso me... para yo tener el honor de que Generoso me haga dos arreglos en un disco yo lo hago como sea como si no hay... como si no hay nada porque eso representa muchísimo para mí es que cada cantante tiene su estilo y tiene su modo de cantar entonces el que hace un arreglo, tú sabes, quiere que le hagan lo que puso ahí pero no, 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 el que hace un arreglo, ¿me entiendes? no es el que lo tiene que tocar después, tú sabes entonces al que lo canta o al que lo toca hay que darle libertad, ¿te das cuenta? para que ponga... hay que ser generoso para que ponga...